Inauguramos un grupo de artistas de Buenos Aires y yo en el espacio de Galería Belgrano, Pasaje Belgrano, en el hotel, es un art hotel, es un hotel que tiene muchísimo que ver con el arte porque tiene una galería adentro, bueno, es un lugar histórico de la ciudad de Buenos Aires, un lugar que ya estaba en las primeras escrituras de Garay, que bueno, fue después de la familia Alzaga y así después se convirtió en un edificio de departamentos que estuvo por un tiempo después abandonado y esta gente, bueno, retoma la obra y como pasa todas las cosas que pasan en el microcentro, en el viejo centro histórico de Buenos Aires, cuando clavaron la pala se encontraron que, bueno, que obviamente abajo había otra parte de la historia, así que han hecho un trabajo muy responsable con, bueno, con gente de la ciudad de Buenos Aires para preservar todo eso que se iba encontrando y hoy también está habilitado todo eso como un lugar de exhibición que tiene personas que, bueno, que hacen visitas guiadas por ese espacio de abajo donde está la vieja construcción de Buenos Aires del 1700, del 1600 incluso también, se encontraron creo que hasta 12 edificaciones, eso está vidriado y bueno, y está conservado y ya te digo, muy bien cuidado por los arqueólogos y todo lo que se fue encontrando también está en exhibición en el lugar y bueno, además creo que tiene mucho que ver con el primer cortometraje que se filmó en la Argentina y también con la primera grabación de Carlos Gardel que fue en el lugar, incluso, bueno, en un patio del lugar donde está como una antesala abierta a otro espacio donde va a haber obra mía también, hay tres murales de Marino Santa María que es amigo de Chacabuco, ha estado muchas veces acá, haciendo ese homenaje a Carlos Gardel justamente por ese pedazo que transcurrió de la historia en ese lugar. Así que bueno, muy contentos porque, bueno, son unos cuantos artistas jóvenes y al cual me sumo yo, porque soy, bueno, junto creo que con Pablo Sinaí creo que somos los más grandes, después está Pablo Buteri, al Florencia Nieto, Mona Suárez y Alberto Sassani. Y bueno, esta muestra se va a poder visitar de miércoles a viernes de 12 a 20, creo que es el horario en el que se puede visitar y bueno, mañana va a ser la inauguración, el festejo junto con todos estos colegas que vamos a compartir ese momento. En esa oportunidad, ¿qué vas a mostrar vos? Bueno, hay obra de ya de hace unos años que los chacabuquenses casi tuvieron oportunidad de ver, que es obra de Montemori, hay una obra muy extensa, muy grande, una obra de 10 metros, un dibujo. Después hay otros dibujos también trabajados en papel con pasteles al óleo de casi 3 metros, otro de 2 metros. Y después hay, bueno, también obra por ahí, pintura más tradicional, digamos, de bastidor y acrílico y óleo. ¿Tu actualidad en qué estás trabajando? Bueno, en la actualidad sigo laburando como siempre, en este momento todavía no he mostrado nada, ni bueno, estoy en el proceso de laburo en eso, pero estoy laburando con unas técnicas muy antiguas, que es la encaustica, que es un trabajo que ya desde los egipcios se reconoce que hay este tipo de técnica. Y bueno, estoy haciendo todo un proceso de alquimia para ver qué sale de todo esto. Y prontamente cuando termines una muestra de eso, ¿no? Seguramente, seguramente siempre uno va encadenado a que cuando se junta mucha producción y cuando todo va en un sentido y se acopla, las cosas facilitan y bueno, y obviamente sí se propone uno mostrar todo eso que va haciendo, ¿no? Es como un, digamos, se cierra el círculo de la producción y se devuelve con la mirada del público de lo que sucedió ahí, ¿no? ¿Fecha estimativa de todo esto? No, no, no hay una fecha estimativa. Bueno, tampoco podíamos anticipar hace mucho tiempo lo de esta muestra que surgió gracias a la invitación de un artista plástico muy conocido como es José Chaya, que bueno, me propuso, aunque no nos hayamos conocido realmente en una charla muy profunda, él ha visto mi obra en algunos salones y realmente me halagó mucho que me tuviera en cuenta, se contactara conmigo y me propusiera para este lugar.